Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay. En el día de hoy vamos a estar hablando de un sistema operativo que no es Geneulinus, que no es BCD, que no es Solaris y que es un sistema operativo de tipo Unix. Vamos a ver todos los conceptos que desarrolla este sistema operativo y luego vamos a ver cómo lo vamos a ver en la parte práctica con una máquina virtual, o sea, usando el CD vivo en una máquina virtual. Recordarles que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción de este video dejo el canal a esta plataforma. Bueno, Redox dice que es un sistema operativo de tipo Unix. ¿Qué quiere decir que es un sistema operativo de tipo Unix? Bueno, que la mayoría de los conceptos de Unix se implementan también en este sistema operativo. O sea, todos los conceptos de sistemas de fichero, usuarios, cómo manejan los usuarios, los procesos, en fin, todos esos conceptos. Dice que está inspirado por Plan 9, un sistema operativo desarrollado en los laboratorios Bells, Minix, que es un sistema operativo basado también... Es un sistema operativo de tipo Unix también, con una arquitectura basada en microkernel, BCD y Linux. BCD, sabemos, y Linux son sistemas operativos. Bueno, en el caso de Linux es un kernel, no es un sistema operativo, pero tanto BCD como Linux usan un sistema operativo monolítico. ¿Qué quiere decir monolítico? Que todos los drivers o los controladores, por ejemplo, se ejecutan dentro del mismo kernel. A diferencia de los microkernels donde los controladores se ejecutan y muchos servicios también, muchos servicios, no solo los controladores, muchos servicios se ejecutan en lo que se llama el espacio de usuario y esto, desde el punto de vista de seguridad, tiene sus ventajas, aunque desde el punto de vista de rendimiento, no tanto. Bueno, dice que tiene un diseño basado en microkernels, que incluye una opcional, una herramienta, es decir, incluye un entorno gráfico que se llama Orbital, que soporta la librería estándar de Rust, que es liberado bajo una licencia MIG, que es una licencia, por supuesto, de software libre, compatible con JPL, la licencia bajo la cual se libera el kernel de Linux y también el proyecto GNU. Por ejemplo, ya comentábamos que los controladores se ejecutan en el espacio de usuario y se incluyen utilidades comunes o utilidades Junis que son comunes, como por ejemplo, find, grep, cep, cat, ls, dir, y bueno, dice que tiene una librería, o sea, la librería LICSE, que es la librería fundamental del proyecto GNU, se ha escrito o se ha aportado a Rust y se llama RELICSE. Bueno, aquí podemos ver, tener una vista previa de cómo se ve este sistema operativo y podemos tener más información visual, incluso tenemos videos de juegos ejecutándose en este sistema operativo y tenemos también capturas de pantalla. Tenemos también capturas de pantalla. Vamos a ir a las, a las FAC, o sea, a las preguntas frecuentes. Aquí podemos ver que nos da una guía de qué es lo que es este sistema operativo. Dice que es un sistema operativo, que es Redox, bueno, dice que es un sistema operativo basado en una arquitectura microkernel, que es completo, que está completo, que es funcional y que es un sistema operativo de propósito general. Esto, ¿qué quiere decir que es de propósito general? Bueno, que se puede usar tanto para servidores, escritorios, lactos, hasta dispositivo móvil. Que el nombre, lo que significa reducción oxidación, que es una reacción química y de ahí cogen el nombre. Bueno, aquí tiene todos los FACs. No lo vamos a ver todo porque sería extender mucho el video. También vamos a ver lo que es la documentación. Bueno, la importancia de RUX es que sabemos que RUX es un sistema, es un lenguaje de programación que está enfocado fundamentalmente en la seguridad. Todos aquellos problemas de seguridad que tenemos cuando desarrollamos una aplicación en C o C++ con RUX, por defecto vamos a estar protegidos contra esos problemas conocidos como Memory Leaks, Memory Overflow o Memory Corruption, por citar algunos. En otras palabras, sabemos que en C++ usted puede manejar la memoria y puede acceder a memoria que no le ha sido asignada a su aplicación. Y esto, bueno, puede traer algunos problemas de seguridad. Bueno, seguimos aquí. Vemos el propósito del sistema operativo. Dice que el propósito principal es seguridad, confiabilidad y exactitud. También podemos ver que lo dice que qué podemos hacer con este sistema operativo. Dice que es un sistema de propósito general. Ya lo habíamos comentado. Que puedes hacer cualquier cosa en cualquier, en la mayoría de los dispositivos con un alto rendimiento y seguridad. Dice que este sistema operativo está aún en desarrollo. Así que las aplicaciones soportadas es limitada, pero en crecimiento. Bueno, aquí nos da también otra información de este sistema operativo. Nos dice también que lo que es un microkernel, las aplicaciones que actualmente podemos ejecutar. Es interesante aquí todas las aplicaciones que han sido portadas a Redox. Es un sistema operativo que, por supuesto, yo no recomiendo usarlo en producción, o sea, en sus tareas diarias. Pero sí, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista investigativo, es bien interesante. Ya que está hecho en RUSS y esto nos trae a colación cómo este lenguaje de programación cada vez está ganando más espacio. Es un espacio donde solo tenía espacio lenguajes, los lenguajes C y C++. Tan es así que el sistema operativo Windows, leí algo por ahí, no lo confirmé. También ya están pensando en usar RUSS para desarrollar Windows o las próximas versiones de Windows. También RUSS hay un propósito de integrarlo al kernel de Linux. Entonces, este lenguaje de programación va ocupando espacio que solo estaban reservados para C y C++. Bueno, también podemos ver la documentación y tiene una buena documentación que nos sirve para tener una idea general. Luego usted la puede consultar. No lo vamos a ver porque ahora vamos a ir de lleno a probar este sistema operativo. Para ello, yo me he creado una máquina virtual usando VirtualBox y simplemente no lo he instalado. Voy a usar el mismo CD vivo que se puede descargar. ¿Dónde? 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 ¿Dónde es que se puede descargar? Debe ser aquí. Yo sé que desde aquí. Usted va aquí y se descarga. Bueno, aquí incluso tiene una imagen para el disco duro, pero yo el que usé fue el CD vivo. El CD vivo. Déjenme decirle que traté de instalarlo usando el CD vivo y no pude. Lo intenté como tres veces y lo traté de instalar en la máquina virtual y no pude. Se quedaba, llegaba a un punto y se quedaba ahí. Pero veo que también tiene para... Quizás habría que descargarse una de estas imágenes. Una de estas imágenes y ver cómo podemos usar esas imágenes. Pero bueno, en fin. Tenemos aquí una máquina virtual. Vamos a arrancar el sistema, la máquina virtual y vamos a ver qué pasa. Lo primero que nos dice es que nos da un error, pero lo podemos obviar. Y nos da para que nosotros seleccionemos el modo, la resolución de pantalla. Luego esto cambia. Como podemos ver, inicia súper, súper rápido. Muy rápido. Una interfaz bien amistosa. Podemos decir que amigable. Una de las cosas que me llama la atención es que puedo verlo a pantalla completa en la máquina virtual. Y tenemos un panel inferior y aquí tenemos la fecha. No vi un centro de control del sistema operativo donde yo pueda cambiar todas las configuraciones. Tampoco vi cómo hacer shutdown o apagar el sistema operativo. No vi eso. Pero de todas maneras me parece muy interesante. Bastante, bastante bien para ser un sistema operativo joven. Un sistema operativo que no tiene ese desarrollo tan, tan, de tantos años como es el caso de BCD y de Linux y de GNU Linux. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones, un menú clásico donde tenemos las aplicaciones que pueden estar agrupadas por categorías como es en el caso de los juegos. Como pueden ver, yo le doy a la categoría juego y me saca todos los juegos que están aquí. Interesante que incluye un emulador para el sistema operativo 2. Aquí puedo ir a 2 de Microsoft 2, por supuesto. Tenemos un navegador, tenemos una terminal, un administrador de fichero que realmente el administrador de fichero tiene muy pocas características. Como pueden ver, no es un administrador de fichero avanzado, no tiene tags, no tiene solo esta vista que está aquí, pero cumple su funcionalidad y su funcionalidad básica. Y vamos a ver si podemos ir a Home y dentro de Home User y aquí, bueno, no, no, no me deja crear nuevo fichero, pero aquí sí puedo decirle aquí. Bueno, no sé, ahora no sé qué pasó, que no, no vi cómo hacer tampoco tag para cambiar de una aplicación a otra. Aquí puedo minimizar, si tiene sus todavía. Bueno, parece que realmente aquí ahora sí se congeló la máquina virtual. Esto no me había pasado anteriormente. Sí se congeló la máquina virtual. Vamos a tener que apagarla y volverla a iniciar. Como no vi cómo apagarla. Vamos a decir Power Off y vamos a iniciar la máquina virtual nuevamente. Parece que la operación esa de crear un nuevo fichero, pues me trajo estos problemas. Pero sí carga muy rápido, súper rápido carga. Y como pueden ver, la pantalla se ajusta automáticamente. Por lo tanto, esto incluso hay algunas distribuciones en Eulinus que no me hacen esto. Pues aquí estamos de nuevo. Nos quedamos en el administrador de fichero. Tiene un editor de texto, una calculadora, una aplicación de calendario. Un visor de imágenes. Tiene la tabla periódica. Está interesante. Tiene la tabla periódica. Parece que ellos consideran que esto es... O puede ser que es importante. Pero sí, sí, yo creo que es interesante lo de la tabla periódica. Está desarrollada en RUSS. Pixel Canon, esto creo que debe ser algo con... No estoy seguro si es relacionado con las cámaras. Sodium es un editor de texto, pero en modo consola. Y bueno, aquí tenemos la terminal. No veo que tenga instalado SSH por defecto. Por supuesto, si usted es un administrador de sistema o un operador de infraestructura o lo que se conoce como DevOps, entonces esta es una de las herramientas fundamentales. Otra de las cosas interesantes que veo en este sistema operativo es que tiene un administrador de paquetes y se llama PKG. Igual que en BCD, se llama PKG. Ahora, si usted quiere instalar, por ejemplo, si yo quiero instalar un paquete, tiene que ir a la URL aquella donde vimos todas las aplicaciones que se habían portado a... a Redox y buscar la aplicación y luego decir sudo PKG incluye el utilitario sudo. Por ejemplo, yo voy a instalar curr. Y como pueden ver, ya me instaló curr. Yo puedo decir curr-h y aquí están todas las opciones. Incluye por defecto GIG. Ya lo incluye por defecto los utilitarios que ya habíamos hablado como GRET, FINE, LS, DIR. Bueno, DIR no lo tiene. CAP, SEC. Bueno, SEC tampoco lo tiene. Vamos a ver si es posible instalarlo. SEC ahora sí. Sí tiene. Y así podemos instalar otros utilitarios. No tiene scroll. Por lo que veo, no tiene scroll. No puedo hacer scroll de la terminal. Esto es, por supuesto, algo incómodo, pero tampoco es una cosa que me impida trabajar. SSH. Vamos a ver si... SSH. Vamos a ver si lo tiene. No. SSH. CLINE. Tampoco. Vamos a abrir aquí el navegador y vamos a buscar allá. en STATI. No me deja seleccionar tampoco. Tiene algunas cositas. Parece que todavía por implementar, pero bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. PKG. Y aquí no puedo buscar. Por lo tanto voy... Pero está ordenado alfabéticamente. Vamos a buscar por SSH. Sí tiene Open SSL. Pero no tiene Open SSH. Ni tampoco, por lo que veo... Tampoco tiene SSH. Por lo tanto, sí, esto es un utilitario que yo pienso que debieron darle y... darle prioridad a hacer un port. Déjame ver si DropBear, que es otro servidor de SSH, está disponible aquí. Por lo que veo, no. No está disponible. Entonces, no está disponible. De todos modos, como dije anteriormente, es un sistema operativo, sobre todo, para hacer una investigación para ver cómo funciona un kernel. Por ejemplo, quizás en su universidad le mandaron a implementar un semáforo y por ahí, mirando el código, puede saber cómo implementar un semáforo. También, desde el punto de vista académico, pero, por supuesto, no... para usarlo en el día a día, yo creo que todavía no está listo, sobre todo, por la cantidad de herramientas que aún faltan por desarrollar o portar a este sistema operativo. De todos modos, me parece que es un proyecto muy interesante que hay que seguir de cerca. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Una cosa, antes de terminar, yo traté de hacer un sudo shutdown y se me congeló la máquina virtual. Entonces, no lo voy a hacer aquí. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.